Nos dan la oportunidad hoy de continuar más internacionales que siempre. Vanessa Cruz nos visita desde Puerto Rico para el mundo. ¿De qué área de Puerto Rico eres tú? Orocovis, el corazón de Puerto Rico. El mismo centro. Qué bueno que hayas utilizado esta plataforma para hacer este tour de medios y estar exhibiendo tus temas. Pero debo acotar que es una mujer con una vasta experiencia en la música y entre los grandes. Porque ha estado mano a mano con los Estefan, haciendo uno de los papeles más delicados e importantes para los artistas internacionales. Montarle los demos para que ellos, sobre ese demo que ella monta, conviertan eso en un éxito. Dios mío, hoy estamos en presencia de una super mujer. Este programa es tuyo y este país. Muchas gracias, gracias por haberme invitado. Gracias por tenerme aquí. Para mí es un honor. Y vienes a presentar tu nueva producción. Así es. Yo soy merenguera. Hasta la tambora. Hasta la tambora. Una boricua merenguera. Yo crecí con el merengue. Yo digo que Puerto Rico, hace muchos años atrás, adoptó el merengue. Claro. Pero en esta ocasión les traigo una bachata. Una bachatica. Es súper romántica. Es un tema que estamos dándole fuerte. Claro que sí. Bueno, ¿y de quién es la letra? Es mía. Tú, cantautora además. ¿Y los arreglos? De Denis Nieves. Qué bueno. Señoras y señores, en las mejores manos, Vanessa Cruz en el superpoder. Bendiciones. Gracias. Gracias.